Y los constantes apagones y fluctuaciones en el servicio de energía, así como el alto costo de la electricidad, serán investigados por una comisión de la Asamblea Nacional, la cual tendrá 60 días para presentar un informe de lo investigado. Este proceso contempla incluso la citación de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y de las empresas encargadas de transmisión y distribución de la energía eléctrica. Más que nada es para tener la información de primera mano de todos los entes que están involucrados con el servicio eléctrico que brindan al país. Lo importante de esto es que buscamos la información, no solamente por el alto costo, por supuesto, del servicio, sino para verificar efectivamente qué es lo que está ocurriendo con la calidad del servicio que llega al ciudadano. Todos somos víctimas, me incluyo, del servicio eléctrico que afecta todo lo que tiene que ver con los electrodomésticos y los equipos, no solamente en las residencias, sino en los comercios, en los hospitales. En diferentes sitios ya tienen equipos que se han dañado, producto de las fluctuaciones que hay del servicio eléctrico que llega a cada uno de nuestros hogares o a cada uno de los lugares y comercios. Entonces, esta investigación lo que busca el grupo de diputados que fuimos designados para esta comisión es hablar con el ente, con la SEP, hablar con los distribuidores, hablar con todas las empresas que tienen que ver, no solamente con el costo del servicio eléctrico, sino con la calidad del servicio eléctrico que llega al ciudadano.